Hace un par de días, la actriz de voz japonesa Rie Takahashi, la cual quizás conozca por sus papeles como Emilia en Resero, Megumin en Konosuba o Hutao en Genshin Impact, entre muchos más, ha anunciado que realizará su primer concierto. Dirás, bien por ella, pero ¿qué me importa? Bueno, hizo una extraña publicación en su Twitter. En este informa a sus fanáticos que por favor, por favor, bañense antes de asistir. Citando sus propias palabras, asegúrense de lavar todo su cuerpo antes de asistir, así no molestarán a otros con su hedor, creando una pequeña hoja, parece a mano, donde explica detalle a detalle cómo quiere que sea la cosa. Ya sabes lo que dice, algunos simplemente conocen demasiado bien a su público. ¿Tú qué opinas? ¿Harías ese sacrificio por ella o temes olvidar la primera temporada de One Piece?